Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es 25 de diciembre y hoy es Navidad. Hoy es Navidad y hoy estamos pasando la Navidad en las preciosas y bellísimas playas de Rosarito Beach. Como no, con todo gusto, con todos los Tejeda. Y allá al fondo están aquí, ahí están mi cuñado y el Luca. Y la estamos pasando muy bien con la familia de mi padre y espero que todos por allá estén muy bien en el mocillo. Mi nana, los Acuña, los Rosales, los Luises, los Henning, los Robinson, todos, los Luises, todos, todos. Que estén muy bien, les mandamos un saludo y ya nos vamos a ver muy pronto. Y también quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos mis amigos, a toda la gente que tengo en Facebook, que estén pasando muy, muy bonitos Navidad, como no, con todo gusto. Y pues ya nos veremos muy pronto. Claro, como no, claro que sí, como no, con todo gusto. Y pues aquí, a toda madre, hace calorcito. Navidad, como no. Y pues nada, solamente quería saludarlos. Y desearles muy feliz Navidad. Les mando un beso a todos. Un abrazo fraternal. Y decirles que todo siempre va a estar mejor. Que la pasen muy bien. Nos vemos muy pronto. Y yo me despido. Saco la mano y digo... Bye.